Hola Charles, ¿sabes de la mujer misteriosa? Dicen que ha estado causando problemas fuera de la ciudad, en un pueblo llamado Lexington. Pues será donde empecemos la búsqueda. Quedamos allí. ¡Gracias! 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 ¿No está en sus cabales? Se va a matar. ¿Quién es lo que habrá fumado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para el marinero aficionado o el entusiasta de la pesca! ¡Vamos! 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 ¡Que te faré lo tuyo! No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.